...a Santiago, donde agentes policiales dispersaron con bombas lacrimógenas una protesta de taxistas que demandan medidas para reducir los precios de los combustibles. Luis Manuel Baez nos tiene los detalles en directo desde la Ciudad Corazón. Buenas tardes, Luis. Gracias, muy buenas tardes. En gran parte de la ciudad donde los taxistas por aplicación llevaron a cabo esta protesta en contra de los altos precios de los combustibles fueron reprimidas por agentes policiales. Sobre todo en el área monumental, agentes de la Policía Nacional apresaron a varios de los dirigentes del sindicato que los agrupa, en este caso taxistas por aplicación, quienes están reclamando mejores condiciones de vida al gobierno. Ahí en la base hay personas, que si quieren yo les enseño fotos, hay personas con perdigones en el cuerpo. Ustedes vieron ahí cómo sometieron a uno de nuestros compañeros que los ahorcaron a punto de dejarlo oficiado. Entonces, si nosotros utilizamos un término fuera de lugar, la manera con la que se nos responde es con violencia. Que si no hay próximo paro va a ser peor que hoy. Fue cinco horas y próximo que viene. ¿Y usted fue por una hora y media? ¿Ha habido represión? Claro que sí, el coronel, no sé cómo que se llama, nos dio paro a muchos de nuestros compañeros, a los vehículos, hubo bombas lacrimógenas. En tanto que sus principales dirigentes se quejaron del alto índice de criminalidad y asalto y robo a mano armada, que se vienen registrando en todas las provincias de Santiago. El combustible, el alto combustible, la delincuencia, con los atracos que hubo, los robos de carros que hay aquí, que no aparecen nunca los carros. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Se puede robar un auto, cualquier día, pasan meses, no aparecen los carros. Vamos a los policías, los policías dicen que está en proceso, que siempre está en proceso y nunca resuelven nada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No somos delincuentes, nosotros no podemos salir a robar carros también. En toda el área monumental también fueron enviados agentes de la Policía Nacional en prevención de incidentes, donde también enfrentaron a los taxistas por aplicación, apresando a algunos de ellos. Esto es todo en esta parte.